si tenemos aquí todo y este es un nuevo vídeo y esta vez les traigo un nuevo vídeo de la arena si vamos a jugar en la arena en smite con odin porque odin está muy roto y destroza muchísimo y tengo muchísimas ganas de jugar como en 360 ahí sabes un despojo de tanta grandeza y fuerza y poder que tiene odin y vamos a ver qué tal estoy un poquito bastante animado por el hecho de que chula está la arena está está muy muy chula pero como le voy a caer estaba a tener tomate no vamos a matarla podemos hacer yo creo que sí yo creo que sí la podemos matar bien la vida que tiene muy poca pero todos nosotros tenemos muy poema ha dejado el juego poema porque te fuiste se hizo poema pero bueno y tengo ulti voy a vaquiar porque tengo muy poco maná me queda sequísimo sólo por usar el 2 y el 1 y voy a comprar botitas y de paso voy a empezar a comprar para esto no me alcanza pero bueno está muy chula la verdad el hecho de la del word que le han hecho la arena está muy chula se ve muy muy bien la verdad gráficamente me gusta bastante la verdad mira y con los shaders y todos y tal las sombritas está bastante bonito o tomo le caigo encima y vamos a estos en la cabeza está a tener y que fuera mucho tomá y forzulo bueno no fue la forma pero igual pensé que era la flor pero no pero no está muy lejos estaba muy lejos retirada retirada retirar retirada tendrá town no 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 o la puja no contaba con la puja la verdad contaba con que me iban a tirar el 1 tal es este cupido pero no contaba con la puja pero bueno 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 está bien está bien no empezar a comprar este la piel de erizo porque la piel de erizo la verdad viene bastante bien con godín por el hecho de que te da 40 de 40 creo que no estoy muy seguro pero creo que da 40 si da bueno a 45 de cada defensa y está bastante en la verdad tener cuenta de cada defensa tanto mágica como pues de física y bastante bien y me piraré por aquí no quiero irme sí gracias agradece muchísimo la verdad que el equipo ayude bastante ayúdame bastante soy yo no bastante la verdad afrodita desde hace rato hasta que me cura y pim pam pim pam y la verdad vieron bastante bien la verdad que me curé de tanto pikachu xd como ven cada vez que un equipo realiza una muerte salen los fútbol artificiales tanto como en el lado del equipo contrario como en el nuestro lado y la verdad está bastante bonito me ha gustado pequeños detallitos que la verdad están mucho los como destrozo por dios me meto muchísimo a la atenea está obviamente no voy a dejar que me maten porque yo es el tanque pero mire 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 esa no no como va a pillar o por dios santísimo que daño ojo que daño tan bestia tiene la vida por dios desde un daño muy bestia desde que lo este lo bufiaron hoy yo creo que perdón que es or y hombre que yo tampoco es allá que iba a ser tu kills así cambia pero de que le metieron el buff audín la verdad no han subido el daño del 2 y no estoy mal le ha subido el daño un poco el daño del 1 y era bastante bien porque mete muchísimo mete una especialidad tremenda que es muy bestia el daño que tiene y ayudamos aquí al compañero a veces que se haga la doble está muy bien está muy bien saltar el que pese me encanta me encanta mucho jugar con el hecho de que va a meter muchísimo y también puede llegar a tanquear muchísimo y igual es muy guapo me gusta bastante verdad es un pic muy fuerte que la verdad no mucha gente usa no sé por qué no mucha gente usa si la verdad es un pic bastante pero bastante fuerte pero que aquí están atitos tan atitos que asco de ganaditos se acaba de ir con multi teniendo todo el mío posible a cumplir el verde de que si te han visto a la red m ah me fui mucho para este tío lo podemos agarrar aquí y no se va a ningún lado pégale pégale que después se queja el compañero de que le robamos la kill obviamente no lo bajo mala gana yo que voy a hacer que su kill pero bueno está bien está bien lo aprendí también de primeras y luego vamos a comprar en youtube grau porque porque yo tengo no da acudión nos da maná nos da poder y es muy muy bestia el poder que te da el yo tengo grado y tan atitos porque se me fue muy buena que no se no 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 mal pero igual sean bastante bueno eso muerto en toda la cara que a la leche ya es muy bestia el daño que tiene y me encanta me encanta meter tanto que se salió me matará estoy seguro que si no obviamente es que me curó y el tema de la punch que la verdad necesito un nerf ya que no sé si lo han nervioso ya en este parche diría que no creo que no pero a lo mejor si no no estoy muy seguro pero yo creo que lo en el fm está muy op la verdad la pucha uno de los magos que ha sacado ahora último y la verdad por eso está muy op pero igual sabes o sea que meta tanto y encima no 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 es muy bestia papapá el cupidón vamos a dar el cupido nada más poder aunque a la tenea le estoy dando bastante al estando bastante bastante duro estoy dando un daño muy bestia muy brutal pero a mi afrodita la van a matar no soy muy seguro se la matan y ahora vamos a matar el estúpido este casi 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 bueno en la buena la nox de un principio creo que no se muere debería no morir en un principio manda ulti manda ulti manda ulti manda ulti manda ulti ok ahora vamos yo baqueo ah yo baqueo que asco ya le iba a caer en la cabeza pero bueno no 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 vamos a comprar el youtube graph que todavía no me alcanza para comprármelo al 2 pero ahorita me va a alcanzar vamos 4-2 14-10 vamos bastante igualados la verdad no le vamos ganando por mucho pero tampoco por poco la verdad es algo igualado si la matan yo la quiero por lo menos para para mi y pasiva sabes quiero la pasiva el el danatito se ha ido corriendo y en un principio creo que le destrozo la cabeza al cupido sabes toma que daño tan bestia como me gusta el Odin me gusta bastante la verdad juego muy pocas veces la verdad con Odin se iba a morir obviamente ay hija amiga le caí le caí le caí le caí se va a morir la nox lo siento nox pero ahí no podía hacer nada la verdad voy a hacer el buffo de eh daño están muy guapos los buffo mira mira lo han cambiado bastante que es un ladoncito que si es un jabalil está bastante bonito la verdad mira es que el daño del Odin mira mira que bestia es un daño muy muy bestia sale aquí el loncito sale aquí la lagartijita igual ya va a baquear así que no te hagas problemas hija mía porque ya me alcanza para el Jotuncraft completito y luego voy a ir por el cambioformas por qué cambioformas dirán porque el cambioformas da bastante poder de una vez de un porrón solamente ya comprándolo y aparte da bastante defensa así que voy a ir por el cambioformas toma un daño muy pesa y muy brutal tengo yo no te vas a ir hija mía tienes que morir aquí hija mía se ha ido el tanatito me va a caer ni no ni no ni no tal vez no uf que buen es que le hemos dado ahí al tandido al tandito te aseguro se debe haber quedado como que nooo ya lo había bastado yo mi pobrecito suele pasar suele pasar muchísimo wow que buena vamos a comprarnos el cambioformas el cambioformas es un poquito más caro la verdad 1810 no va faltar mucho la verdad pero si se puede no 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 tienes que morir tú también tito 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 me va a soñar pero yo le voy a saltar y así no bueno ahí también me confío un poquito la velona está yendo daño que la verdad debe estar destrozando cabezas a mano poder no uno que raro es una velona sabes la velona es muy bestia el daño que tiene una velona miren miren ese daño que asco por dios jeje es un daño muy bestia la verdad vamos la nox va a la mejor de la partida va a 8-3 y nosotros vamos pues asistiendo a bastantes a bastantes skills así que va todo muy bien también estamos haciendo muchas muchas kills otra kill triple kill que buena es un daño muy muy bestia la verdad el que tiene aquí el señorito Odin ya se los he dicho mil veces lo consideraría un pick roto dentro de lo que cabe diría que no la verdad porque hay muchos picks que pueden matar a un Odin bastante fácil pero pues dentro de lo que cabe está un poquillo un poquillo no mucho la verdad mira ese daño que bestia es un daño muy muy bestia se tira ese pick el hombre para que no lo agarre y se va a morir porque lo digo yo oh que asco nada bueno si lo mató quien lo mató ok la base bien me dieron asistido está bien la base te dio muy asistido ahora yo voy a tener un daño muy 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 bestia aún más todavía de la historia aún más se puede tener un daño más bestia que el que tiene si vamos a tener un daño aún muchísimo más bestia con el martillo de runa forjada nosotros lo que podemos hacer es convertir todo porque se quiere rendir mi equipo si vamos perfectamente bien what the fuck bueno no importa me cortaron el rollo sabes de ahí y todo pues el martillo este de runa lo que hace es convertir toda nuestra defensa física en daño físico osea dirás Tore osea todo lo que vamos a poder tanquear tú me cago la leche se metió bueno no importa están tiradas una ulti que asco me acaba de ir el tanatitos a ver el tanatitos ese puede morir y muy fácilmente y ya lo sabe yo lo se que asco yo estoy muy seguro de que si le caigo no se que paso hoy tu di que si vamos a ir que asco el tanatos por dios o por medio tenemos al 2 se me ha escapado todo el rato el tanatitos que pesado que pesado el daño bueno no el daño no el escape que tiene sabes yo quería el daño pero bueno acá hay uno de estos de la pucha que lo voy a quitar porque no me interesa nada el hecho de que hayan cadáveres aquí de la pucha pero bueno voy a caerle un par de veces más al al apucho o al cupido que la verdad están bastante blandos y los mato muy rápido y pues seguimos con la matanza hijo mío seguimos con el control que hay aquí ven tanatitos que se me escapa el tanatitos wow wow pobretanatitos la verdad no quería reírme pero es que no no quería venir entonces que hago si no quiere venir pues hay que reírse uno porque si no no quiere venir es muy pesado la gente yo no me río usualmente casi nunca me río porque es me parece muy malo el hecho de reírse no me gusta para nada que asco no me dio el tiempo pero igual lo matan si lo matan es muy worth no hay problema y ahora me voy a comprar el link voy a comprar el link voy a comprar el link voy a comprarse el link para tocar aún muchísimo más la moral si Dan Toni ya has tocado la moral a más no poder a ese tanatitos vas a tocarla aún más pues si mira como la vamos a tocar es muy pesca el daño que tengo que asco me agarró la nox el reward de nox por si acaso si no lo he mencionado hoy día han metido el parche de esa arenita y también han metido el reward de nox muchas más skins y voy a empezar a usar más skins para mostrarles a ustedes a alguno que no tenga una que otra skin entonces pues yo lo voy a comprar para mostrárselo a ustedes por qué no pues se puede por qué no hay que hacerlo hay que hacerlo a ver si se puede por qué no hacerlo yo voy a pegarle aquí todo el rato esto no importa si me tiran un ulti porque esto no va a salir de aquí no va a salir de aquí toma está secado conmigo el tanatos de una manera toma tanatos y la última kill para matar y ganar y una vez la arenita ha sido el tanatitos hemos destrozado muchísimo con el lodin quiero ver cuánto poder hemos hecho la verdad porque me ha encantado y esta es la nueva animación esta bastante bonita todavía tiene un par de bugs que creo que son esos pero me ha gustado me ha gustado bastante la verdad la arenita arenita es la primera vez que gano en el día de hoy la arenita esta y está muy muy chula me ha encantado me lo ha pasado guau pipa hemos hecho una triple kill una matanza triple dos veces eliminación doble una y vamos a ver cuánto daño hemos hecho hemos hecho un 12 7 12 7 16 está muy muy bien 27.000 de daño o sea es una barbaridad tremenda hemos hecho más daño que la nox hemos hecho más daño que el cupido no más daño que el el la pucha si no me salía el nombre no me ha dado que la pucha porque la pucha la verdad tiene un daño muy muy bestia que yo he dicho que ya lo tienen que interfiar pero bueno espero que les haya gustado la partida de arena del día de hoy ya saben like favoritos agradece muchísimo y déjenme de cualquier duda que tengan en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao